Dale wey, una pinche carrera de burritos Que pasa chavales, bienvenidos a otro video de mi canal Bueno, hoy trae una carrerita de moto de GTA V Online Vamos compañero que parece que te pesa el culo Venga, 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 que tu puedes Bueno, estoy contento, voy primero por el momento Voy a quitar la música, a ver si me va a saltar el copy track A ver que tal cogemos la primera rampita Muy bien, muy bien, pero Pero que hace este señor Pero bueno, eso no es para ti La primera posición no es para ti A ver, fuera, 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 caca Yo, yo, yo tengo que ir primero A ver, vamos a ver, está la cosa un poco reñida Y quiere guardarme un poquillo Pero no pasa nada Aquí el Mendal de Enda va al primero Vamos a ver como cogemos la curvita Bueno, veo un pequeño slalom aquí A ver como lo cogemos Bien, 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 bien Bueno, 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 bueno Pero que estoy viendo yo por aquí Que estoy viendo por aquí A ver si lo cojo un poquillo el rebufito por aquí Vale, uy, 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 uy Que peligro, que peligro se masca aquí Vale, le he cogido el rebufito Voy detrás, voy a pegar unos saltos Bien, 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 bien Ahí Que cinemática tan bonita Por Dios Vamos a ver, está la cosa Muy reñida, chavales Muy reñida Estamos aquí los tres con las motos trucadas Pero bueno Aquí vamos andando el Mendal de Enda A ver Otra rampita Vale Uy, uy, uy Pero que bonito, que bonito Señores Vamos a ver Ay, 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 ay Ahora mi mente está resonando la canción esa Y cuanto más ¡Acelero! Pero, 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 pero ¿Cómo se te ocurre cantar eso? Con lo mal que cantas Por Dios Vale, 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 vale Está la cosa Muy, muy, muy reñida Muy reñida A ver Quita de aquí Señor Fuera, fuera, fuera Vale, vale Otro saltito Ay, ay, ay Uy, uy, uy Que Lupin acaba de desmarcarme Hostia Yo creo que lo ha liado Yo creo que lo ha liado No sé si voy a ser capaz de coger el punto Pero bueno No pasa nada Vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien No pasa nada Vamos a ver este señor Le coge un poquito de rebufito Vale, vale Uy, uy, uy Como le chirrían las ruedas a este hombre Otra vez me ha pasado lo mismo con el punto Pero bueno Menos mal que soy capaz de coger el punto Vale, vale, vale En primera posición, chavales Sí, señor Ay Ahora sí que estoy contento Ahora sí que sí Uy, uy, uy A ver si me la voy a pegar por aquí Pero Dios Cáete ya de una puta vez al suelo Hombre, déjame en paz Dios Qué agobio de señor Vamos a ver si se la puedo liar Por aquí no puedo liar Bueno, bueno Voy a ver Vamos a ver Vente pa'cá Vente pa'cá Venga Que se la lío Que se la lío Ale A tu casa Compañero Vale, 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 vale Uy, qué tranquilidad En primera posición Bueno, vamos a ver Vale, vale Ay, ay, ay Así me gusta, chavales Ay Qué tensión que he tenido Y al final se la he podido liar Así que nada, chavales Así que nada Bueno Ya no nos queda nada Wow Ay, cómo se la he liado Cómo he conseguido liársela al final Porque estaba la cosa muy reñida Así que nada, chavales Espero que os haya gustado la carrera Darle a like si os gustó el vídeo Suscribiros Si todavía no estáis suscritos Y nos vemos en la próxima carrera Chao, compañeros